Hola, soy Chaparro, aquí les traigo el top 10 de mejores canciones de junio 2021. Este mes no ha sido tan impactante o tan explosivo como el mes pasado, pero hemos tenido dos nuevas revelaciones muy importantes. El nuevo disco de The Vaccines y el nuevo disco de Spectre, que con sus respectivos sencillos han quedado bastante alto en el top. También tenemos una nueva canción de Vistas en un puesto bastante alto, quizá para compensar que el mes pasado la canción del mes pasado fue muy buena, pero no quedó muy alto porque estábamos cargados de canciones buenas el mes pasado. También tenemos un par de nuevos artistas entrando al top, un par de nuevas canciones, nuevas propuestas que apuntan bastante bien y quién sabe si van a quedar en un puesto alto al final del año. Así que comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!